Su nombre es Olivia Esquivel, tiene 7 añitos y nos representa en este certamen que se llama Got Talent y la tenemos acá, esta talentosa. Fuerte los aplausos para la pequeña Oli. ¿Cómo estás, Oli? Bien. Qué lindo recibir, qué divina que estás, qué facha. Gracias. Contame, contame un poquito de cómo empezó tu carrera ya con 7 añitos. Sí, muy poquito. ¿Deslumbraste a Belpintos? Sí. Bueno, a ver, contame. Los jurados se puso muy contentos y yo me emocioné y cuando pasé a la segunda instancia me puse muy feliz, me empecé a preparar y mi profesor Agustín me estaba preparando. Bueno, ¿vos amás la música? Sí, hago un montón. Estás estudiando, supongo. Sí. ¿Qué grado estás? Al segundo grado. Sí, le mandamos un beso a la ceño y seguramente a los compañeritos. ¿Cómo se llama la ceño? Verónica. Verónica. ¿Te gusta ir a la escuela? Sí. ¿Te gusta? Bueno, contame un poquito más. Mirá, ahí la estamos viendo. Vas a bailar en vivo hoy, ¿no? Le mandamos un beso a Nati, a Luisito y a la pequeña princesa de Natalia y de Luis que te están viendo y te están apoyando. Bueno, bueno, contame un poquito más de esta participación. Cuando ellos me hablaron, yo empecé a hablar. Mi mami se empezó a emocionar y yo también me emocioné. Y toda la gente me empezó a aplaudir y mi mamá se puso muy contenta. ¿Cómo se llama la mamá? Le mandamos un beso a la mamá. Se llama Florencia. Para Flor, un besito para Flor. Bueno, nosotros la queremos dejar que ella se luzca. Ya nos contó un poco de todo lo que está haciendo. La vamos a invitar a nuestra querida, pequeña Olivia al escenario porque vamos a ir cerrando. Le vamos a dar la oportunidad a Oli que haga lo mismo que hizo en Buenos Aires. ¿Sí? Le vamos a sacar el micrófono. ¿Le puedo sacar yo? ¿No? ¿Va a poder bailar con el micrófono? Bueno. Ya estuvo practicando. Ya estuvo practicando acá. Bueno, Oli, vaya a la pista y demuestre todo lo que sabe. Un gran cierre con esta gran artista tucumana. Vamos, Oli, como si fuera que estás allá ingresando al Got Talent, a este certamen que nos representa. Ahí le vamos a dar el micrófono. Ahí, ahí parece. Ahí está. Vamos, vamos. La vamos a... A ver, sacamos el micrófono mejor para que esta talentosa niña pueda... Mientras mostramos imágenes, ¿no?, de lo que fue su presentación en Buenos Aires. Olivia Esquivel tiene siete añitos y es parte del reality del momento, Got Talent Argentina 2023. Y con esa sonrisa hermosa enorme, con estos detalles rojos en el cabello y un micrófono de juguete, el jurado se enterneció al verla. Ay, mi amor, vamos, todo tuyo el escenario de Todo Pasa, de América Tucumán. Olivia Esquivel en Todo Pasa. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona, Corona, yo. Yo con la falda, ahora es caena, piña colada, no tengo pena. Estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabajo, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, sin el problema. Mira que fácil te lo vienes así, ABC, one, two, three. Mira que fácil te lo vienes así, que estamos tus mami, ya no está pa' ti. Mira que fácil te lo vienes así, ABC, one, two, three. Mira que fácil te lo vienes así, que estamos tus mami. Yo ando desde Chava a loca, bajé con un flow nuevo caja de mi hackeado. Lo muevo de la bala y otro a lao. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Yo no soy niña, soy tu bicochito, pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan en el sol que me derrito, es más lejos que me manden me loquito. Yo no soy niña, soy tu bicochito, pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan en el sol que me derrito, es más lejos que me manden me loquito. Me loquito. Que me manden me loquito. Bravo, qué hermoso, mi amor, vení, vení, divina, la vamos a seguir invitando, ¿no? Mirá qué preciosa esta niña y es tucumana y yo creo que hay que valorar y darle siempre el espacio. A estos pequeños talentos, te mandan muchos besos, no sabés los seguidores que te ganaste. ¿Tenés redes sociales? Sí. ¿Cómo estás en Instagram? El Instagram lo maneja la mamá, Florencia, ¿sí? Olivia Esquivel. Bueno, nosotros nos vamos.